Los trabajos de remodelación en el Hospital General de Guaymas se han reiniciado, así lo manifestó el director del lugar, el doctor José Alfredo Cervantes Alcaraz. Ok, ha reiniciado el día 18 de marzo, ya la etapa, le voy a llamar tercera y cuarta, porque todavía vamos a dejar el aspecto exterior agradable a la vista de quien nos visite. Estaban ahorita terminando la parte que quedó pendiente de hospitalización. El flujo de atención a pacientes en el Hospital General de Guaymas no se ha visto afectado, ya que se abrió una ruta alterna a los visitantes. No, porque lo que hicimos fue una entrada alterna, a lo mejor por ahí entra usted ahorita al área de consulta externa de especialidades, por ahí es el acceso ahorita provisional. Antes el acceso era para cosas administrativas directo por la puerta principal y a su derecha quien venía a consulta, pero ahorita no hay problema porque allá adentro hay un pasillo. O vas a consulta o vas a la izquierda que entras al área hospitalaria. Normal, o sea, no, es una estrategia bien cuidada. Si se fija usted, está bien, puede caminar completamente con seguridad puesto que las partes que pudiera caer de algún material o algo está bajo control. El señor que vas a ver ahí trae su sistema de protección, todos los cuidados que tiene una compañía para sus trabajadores. Las medidas de seguridad correspondientes se han tomado cercando al sector en donde se están llevando a cabo las construcciones, además de rodeando todo con cinta amarilla para evitar el acceso a la ciudadanía. Con imágenes de Misa del Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.